Hoy, todos, que acalcían los... Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de San Esteban Proto Mártir Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Hermanos, Dios ha nacido sobre un pesebre, aleluya Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas Desde su cielo ha traído mil alas hasta su cuna Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas Hoy mueren todos los odios y renacen las ternuras Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas El corazón más perdido ya sabe que alguien le busca Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas El cielo ya no está solo, la tierra ya no está a oscuras Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas Amén Salmo 109 Antífona Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora Salmo 129 Antífona Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa Desde lo hondo a ti grito Señor Señor, escucha mi oración Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora Aguarde Israel al Señor como el sentinela la aurora Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa Cántico de Colosenses capítulo 1 Antífona En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios Y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir La herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas Haciendo la paz por la sangre de su cruz Con todos los seres Así del cielo como de la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el principio, antes de los siglos La palabra era Dios Y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo Lectura breve Primera carta de Juan Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna Si caminamos en la luz lo mismo que está Él en la luz Entonces vivimos en comunión unos con otros Y la sangre de Jesús, su Hijo Nos purifica de todo pecado Responsorio breve La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Y puso su morada entre nosotros Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía Y la noche se encontraba en la mitad de su carrera Tu palabra unipotente Señor Descendió del cielo Desde el trono real Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía Y la noche se encontraba en la mitad de su carrera Tu palabra unipotente Señor Descendió del cielo Desde el trono real Aleluya Preces Acudamos a Cristo Palabra eterna de Dios Que al poner su morada entre nosotros Nos ha abierto el camino de la salvación Y digámosle con fe Líbranos Señor de todo mal Por el misterio de tu encarnación Por tu nacimiento y por tu infancia Por toda tu vida consagrada al servicio del Padre Líbranos Señor de todo mal Por tus trabajos Por tu predicación Y por tus largas horas de camino Por toda tu vida de entrega a la salvación de los pecadores Líbranos Señor de todo mal Por tu agonía y tu pasión Por tu cruz y tu desamparo Por tus angustias Por tu muerte y tu sepultura Líbranos Señor de todo mal Ya que Cristo con su nacimiento Ha hecho de nosotros los hijos de Dios Acudamos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Concédenos Dios Todopoderoso Que el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal Nos libre de la antigua servidumbre del pecado Que pesa aún sobre nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén